Obtención de licencia aeronáutica. Para solicitar la obtención de una licencia aeronáutica, deberá ingresar al menú de inicio de nuestro sistema. Allí deberá posar el cursor del mouse sobre la viñeta Solicitudes. De inmediato se desplegarán una serie de opciones en donde encontrará la solicitud de obtención de licencia que busca. Haga clic sobre ella. Seleccione la licencia a obtener, si pertenece o no a una tripulación de vuelo, el tipo y la categoría. Dependiendo de la licencia a obtener, el sistema abrirá otras opciones para completar. Entonces, supongamos que la licencia que desea obtener es de piloto comercial. Seleccionaremos licencia que pertenece a tripulación de vuelo. En el tipo, seleccionamos piloto comercial. Y en la categoría, seleccionamos avión. Así se desplegarán otras opciones. Para la elección de las siguientes, bastará con hacer doble clic sobre ellas o arrastrarlas al cuadro derecho. Además, podrá adjuntar los documentos necesarios para la obtención de la licencia aeronáutica, seleccionando el tipo de documento y posteriormente la carpeta situada en la esquina superior derecha del recuadro, que le permitirá ubicar el documento para adjuntar. Luego, confirme su elección. Recuerde, si ya posee una licencia y está vencida, deberá dirigirse a la sección Renovación. En el caso que esté vigente, diríjase a la sección Revalidación. Finalmente, antes de enviar su solicitud, corrobore los datos ingresados. En este caso, faltó ingresar a la escuela de vuelo en donde se realizó el curso. Lo completo y envío. Y ya está. Usted posee todos los conocimientos para tramitar una solicitud de obtención de licencia aeronáutica en nuestro nuevo sistema.